¿Qué tal? Muy buenas tardes, la más cordial bienvenida a este espacio informativo de Imagen Noticias Monterrey, segunda emisión en ausencia de mi compañera Brenda Cabazo. Si está comiendo usted, muy buen provecho, tenemos mucha información que queremos compartir con todos ustedes, pero antes vámonos directamente al pronóstico del tiempo para saber cómo nos depara para este fin de semana e iniciar precisamente este fin de semana que ya cambiamos al mes de noviembre. Le repito, tenemos mucha información que queremos compartir con todos ustedes, Brenda. En ausencia de mi compañera, vamos a presentar a Adriana Treviño, adelante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Para este jueves, el frente número 6 se mantendrá sobre el norte del país, provocando vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y lluvias sobre esta región, incluyendo también el noreste. Además de un descenso en las temperaturas, especialmente durante las mañanas y noches para que lo tome en cuenta. Mientras que una nueva onda tropical se desplazará por el sureste y sur, provocando lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Las más fuertes esperan sobre Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Ahora veremos cuáles serán las condiciones que se esperan en el estado en el transcurso de las próximas horas. Para el día de hoy, Monterrey con 29 grados, un cielo parcialmente nublado. Mina con 30, Anáhuac y Sabina Sidalgo con 33, igual que en Agualeguas, en donde sí esperamos algunas precipitaciones. En Cerralbo también se esperan lluvias con una máxima de 32 grados. Guadalupe con 30, un cielo parcialmente nublado, muy similar en Juárez, con una mínima de 19. Las condiciones que esperamos ahora en Escobedo, 30 grados para el día de hoy. Santiago sí tenemos probabilidad de lluvia, igualmente para Linares, donde esperamos una máxima de 32. Montemorelos con 31 y en San Nicolás la máxima será de 30 con una temperatura mínima de 20 grados. Las condiciones para los próximos días, ¿qué es lo que se espera en Monterrey? Una máxima de 29 para este día. Si el sábado día de muertos tenemos probabilidad de precipitaciones para que lo considere, máxima de 29 con una mínima de 20. Domingo con 30, el lunes esperamos 31, la temperatura mínima será de 20 grados. Ahora veremos cuáles serán las condiciones en Montemorelos, 30 grados para el día de mañana también con probabilidad de lluvia. Sábado con 31, domingo y lunes con 32, las temperaturas mínimas serán de 21 grados. Las condiciones que esperamos ahora en Doctor Arroyo, 26 para este viernes, el día de muertos esperamos un cielo parcialmente nublado, también con máxima de 26. Domingo 27, el lunes una mínima de 14, alcanzando una máxima de 28 grados. Por último echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas. Precipitaciones en Ciudad Victoria, Reynosa, Macalén y también en Ciudad Acuña. Piedras Negras con 31 grados, cielo mayormente nublado, Laredo con 34, San Antonio alcanzando 31 y en Dalas la mínima será de 18 y la máxima de 25. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Gracias a nuestra compañera Diana Treviño, le informo que un fuerte incendio de una fábrica de tarimas movilizó elementos del municipio de Salinas, Victoria. Se presume que la causa sería una bomba molotov. Tenemos los detalles, adelante. Un voraz incendio en una fábrica de tarimas de madera movilizó elementos de protección civil de cinco municipios del estado. El siniestro ocurrió en el Parque Industrial Dinamo del Norte en el municipio de Salinas, Victoria. Trascendería que la causa del incendio fue provocada utilizando una bomba molotov, un artefacto de fabricación casera con productos flamantes cuyo propósito es causar una explosión. Una mujer que fue testigo presencial de los hechos fue retirada del lugar por síntomas de intoxicación y comentó para Imagen Televisión que esta fábrica ya había recibido intentos de ataques directos, así como señales de que algo más ocurriría. Hace tres semanas hicieron un boquete por la parte de atrás, hicieron un grafitis con un signo de interrogación como si estuvieran amenazando de volver y pues lo lograron, volvieron otra vez, pero ahora aventaron como una tipo bomba molotov que le llaman y eso fue lo que pasó. Las llamas se intensificaban cada vez más, causando el riesgo de que éste llegara a otras fábricas aledañas de la zona. Fueron elementos de Salinas Victoria, Hidalgo, Ciénaga de Flores y El Carmen quienes auxiliaron a traer pipas de agua para sofocar el incendio. Después de confinarlo, los elementos trabajaron en controlarlo para pasar al enfriamiento del lugar. Por mientras, la fábrica ya levantó una denuncia para iniciar las investigaciones que logran encontrar al responsable de este hecho. Para Imagen, Pamela Salinas. Le informo que un presupuesto de 3.600 millones de pesos está solicitando el Poder Judicial del Estado para el año 2025. El magistrado presidente Arturo Garza Salinas acudió este miércoles al Congreso local a presentar dicho documento. El titular del Poder Judicial en el Estado detalló que cuentan actualmente con 400 vacantes mismas que no han podido ser cubiertas debido a que no hubo presupuesto en el 2024, por lo que operaron con el de 2023. Además, señaló que los recursos que están solicitando son para crear nuevas sedes en municipios como García y la remodelación de otras oficinas. Gracias por continuar con nosotros. Le informo que un can agresivo que agredió a seis menores movilizó a elementos de protección civil hacia la escuela secundaria número 9, Miguel Hidalgo, esto en la colonia popular en el municipio de Monterrey. El can de la raza Pitbull de seis meses de edad, llamado Sparky, ingresó al plantel mientras que los jóvenes entraban a su turno, provocando que corrieran y se lastimaran, obviamente al caer, incluyendo a la directora de este plantel. La mascota provocó lesiones por mordedura en tres de ellos. Personal del CRUM, que es de ambulancias, trasladó a un menor a un hospital para su atención médica, mientras los otros dos se trasladaron por sus propios medios. El propietario de la mascota ya fue identificado y el canino quedó en observación de control animal. Bueno, para abundar en este tema, tenemos en vivo al biólogo Roberto Chavarría para hablarnos sobre los peligros que pudiera provocar cierto tipo de razas, principalmente en este periodo. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Buenas tardes a tus órdenes. Gracias, Roberto. Bueno, sabemos que hay muchos mitos sobre este tipo de razas, de la raza pigul, que es muy agresiva. Tú como experto, como biólogo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Es una realidad o es tan solo un mito que sean muy agresivos ese tipo de raza para las familias? Tiene cierta tendencia a la agresividad, sí, pero no es que sea muy agresivo, no hay que satanizarlo. Ojo, es importante decirlo. Es un perro muy bueno, es un perro muy noble en dado un momento muy leal con la familia, pero con la capacidad de morder más fuerte entre todos los perros. O sea, tiene una de las mordidas más fuertes, fue diseñado para pelear contra toros, para pelear contra otros animales más grandes. Fue diseñado de cierta forma, y hablo diseñado porque es una raza. La raza se seleccionó durante mucho tiempo para buscar ciertas características, entre ellas la mordida fuerte. Entonces, es un perro que a veces puede resultar nervioso cuando es una cruza, o cuando la raza no es muy pura puede resultar algo nervioso, y ojo, tiene la capacidad de hacer bastante daño. A veces las personas dicen, es que es más agresivo un chihuahueño, sí, tiene un temperamento más nervioso un chihuahueño, sin embargo no tiene la capacidad de mordida que tiene un pitbull. Es recomendable que las familias adopten ese tipo de perritos o de mascotas, porque sabemos que muchas familias los tienen para cuidar sus propiedades, pero muchas familias lo tienen como un integrante más de la familia. ¿Es viable este tipo de animales adoptarlos? Sí, bajo ciertos cuidados. Es como quien tiene un arma por protección en la casa y la tiene sin llave. O sea, hay que tener ciertas precauciones, hay que entender qué es la raza, hay que entender la etología de la raza, o sea, de dónde viene, cómo viene, cómo se comporta, darle los cuidados, sociabilizar con el perro, que tenga sociabilidad, que sea social con otros animales y con los humanos también, para que no pase lo que pasó en este caso, que era un cachorro al parecer de seis meses más o menos, un perro adulto pudiera hacer más daño todavía que un cachorro de seis meses, entonces tiene que ser un animal que sociabilice y sobre todo, bien importante, la responsabilidad de un ataque casi siempre es del dueño, el dueño sabe cómo se comporta, el dueño debe sacarlo a pasear, es maltrato animal el traer a un animal deambulando en la calle, más sobre todo si hay niños. Se estresan. Pero es maltrato animal, sí, y se presta mucho a que pueda pasar este tipo de cosas. En esta situación que estamos dando a conocer en la secundaria, ¿pudiera tratarse de que el perro entró a jugar? ¿Pudiera ser que entró a jugar? Pudiera ser, digo, es un perro que tiene, la mayor estadística en ataques son de pitbull, en Estados Unidos al menos, que llevan la estadística, la mayor estadística de ataques ha sido de pitbull, puede ser un cachorro que quiera entrar a jugar, pero su juego es demasiado brusco, demasiado tosco y al momento que entran en pánico las personas, bueno, cambia totalmente la situación, ya empieza un frenesí por buscar, por morder, por hacer, ya se descontrola totalmente la situación tanto para él como para las personas que están ahí en el plantel. Yo como dueño de un tipo de mascotas como la raza pitbull u otro tipo rottweiler, por ejemplo, al momento de que comienza a haber cierto cambio de actitud, que se torne agresivo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que llevarlo con un centro de entrenamiento? ¿Hay que alejarlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que podemos hacer es llevar un centro de entrenamiento, como bien mencionas, y lo segundo, bueno, ya hay que disponer de él de otra forma, hay que tenerlo alejado de las personas, porque también, como en los seres humanos, en todos los animales, hay algún tipo de carácter, ¿sí? En el que tienen, o sea, habemos personas más nerviosas, habemos personas más enojonas, hay algunas personas que somos iracundas o otros más tranquilos, también los animales tienen eso, entonces, no es nada más la raza, también es el ejemplar, hay ejemplares que son alfa, son ejemplares que no van a ser dominados de ninguna forma, y hay ejemplares que son muy tranquilos y que pueden convivir perfectamente bien con niños, estirándole las orejas, no pasa absolutamente nada. Hay que ver qué tipo de animal es, lo tiene que ver un experto, y bueno, primero que nada, un entrenamiento correcto, que esté bien encerrado dentro de la casa, no deben andar los perros deambulando, es maltrato animal, vuelvo a repetirlo, y en tercer lugar, ¿perdón? No, te escucho, adelante. Sí, debe quedarse en casa, los perros deben estar adentro de la casa, no debe haber perros deambulando en la calle, y en tercera, si el perro es agresivo o sigue presentando síntomas de que es muy agresivo o de que no puede convivir, no puede sociabilizar, pues bueno, ahí sí hay que retirarlo ya, pero no es la primera opción. Te agradezco mucho la información que nos acabas de proporcionar, Roberto, sabemos que, bueno, el propietario tiene que hacerse cargo de los gastos que causó, pues obviamente su mascota, y que va a estar en observación cierto tiempo, esperando, pues verificar su temperamento, si hay algún riesgo, como tú lo señalas, en cambio de actitudes que pudiera tornarse mucho más agresiva, y ya se tomarán decisiones ya, pues obviamente con el propietario para un mejor, para un mejor fin. Te agradezco mucho tu testimonio, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Ahí está la información. Continuamos con más detalles. María Sánchez y Juan Sánchez recorren los panteones de Nuevo León para destruir gratuitamente los trabajos de brujería. Una información demasiado peligrosa, diría yo, pero juzgue usted. Adelante. Ah, esto tiene nombre. Tiene la petición. Es para una chica. Y pues aquí está. Madre e hijo recorren los diversos cementerios del estado de Nuevo León para destruir aquellos trabajos de brujería que se encuentran en los cementerios. María Sánchez y Juan Sánchez han realizado este tipo de acciones de manera gratuita desde hace dos años. Bueno, comúnmente se abre más que nada, bueno, para exhibirlo y que ustedes vean, que la gente vea lo que hacen aquí en el cementerio. Después de esto se hace una liberación que viene siendo pues con oraciones, con una vela y se pide por las almas que vaya que encerraron en estos trabajos. Destacaron que la maldad no tiene límites y en estos años han encontrado de todo en estos sitios, desde gallinas sin cabeza, cachorritos, huesos humanos y de animales, así como todo tipo de desechos como orina, sangre y más. A través de los años se han topado con diversos trabajos de brujería, algunos muy fuertes como el siguiente. Hace un tiempo, hace como un mes fuimos al cementerio y nos encontramos una cajita que estaba lleno de brujerías hacia niños. O sea, eran como unos siete, ocho niños, ese que les deseaban pues la muerte y tú dices de que, o sea, no manches, o sea, es un niño, o sea, ¿qué te hizo ese niño para que tú le desees ese mal? Es a través de sus redes de entidad nocturna como dan a conocer lo que hacen y asesoran a las personas con alguna problemática que humanamente no se puede explicar. Vaya, yo tengo muchísimo tiempo dedicándome a lo espiritual y para mí la satisfacción es liberar a alguien porque yo sé que son enfermedades puestas. Hay mucha gente que desafortunadamente en los en vivos me dicen es que le cayó una enfermedad, se fue en un mes, se fue en dos meses, dejó de caminar. Entonces sí, es difícil. O sea, si yo como mamá, como mujer, tú dices, oye, imagínate que le caiga algo a uno de tus hijos, a un familiar. Para Imagen, Carla Omosigo. Pues sin duda alguna es un tema muy polémico en donde muchas personas creyentes, bueno, pues acuden con este tipo de personas que realizan pues trabajos, como les llaman, en donde pues a través de veladoras, a través de hierbas, provocan algún tipo de conjuro, por decirlo así, para dañar a alguien. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Es una verdad o ficción? La realidad es que queremos escuchar su opinión. Están en estos momentos las cuentas de las redes sociales para que se comunique con nosotros y nos dé a conocer si tiene usted alguna opinión que algún caso que le haya sido resuelto, algún caso que le haya usted, pues, que se haya enterado y que nos pudiera compartir a través de las redes sociales en la cuenta de ex arroba Gerardo Burgoa y a través de Instagram es GerardoBurgoa.tv, porque sin duda alguna es un tema muy polémico y sin duda alguna siempre hemos escuchado algún testimonio de alguna vecina, de algún familiar, alguien cercano, que como decía ahí la persona que iba a estos panteones a destruir todo lo que es la maldad, por decirlo así, que algún tipo de enfermedad, una persona que se encontraba bien, de repente se enfermó y dice que pues se fue muy rápido. Como decía él, hay obviamente que son temas que tienen que ver con medicina, tienen que tener que ver con lo escéptico y lo místico, pero bueno, seguimos con más información porque fíjese que Nuevo León está lleno de historias y leyendas. Una de ellas es la de la Curva de la Pastora en el municipio de Guadalupe. ¿Quieres saber por qué? ¿De qué se trata? Aquí está la historia con mi compañero Ángel Medellín. Cuenta la leyenda que en los años 70, dos jóvenes adolescentes de 15 años salieron a dar un paseo, pero ya no regresaron a casa. Luego de días de intensa búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados en este lugar, conocido como la Curva de la Pastora. El caso quedó impune, pero los espíritus de las víctimas no descansan. Hay quienes aseguran haber visto a las jóvenes penando en la curva pidiendo raid y al no recogerlas aparecen en el asiento trasero, situación que ha provocado accidentes. Hay quienes señalan haber visto a las jóvenes llorando en este lugar y desapareciendo repentinamente. La leyenda ha crecido con el tiempo, convirtiéndose en una parte integral de la cultura regiomontana. La Curva de la Pastora, un lugar en donde la realidad y la leyenda se entrelazan. ¿Usted se atrevería a pasar por este lugar de noche? En la cámara, Jesús Ramírez, para Imagen, Ángel Medellín. Gracias, Ángel. Bueno, le comento que la noche de este 31 de octubre será mágica para todos los asistentes de una de las presentaciones más especiales del Festival de Santa Lucía. Se trata de la presentación en vivo de las canciones del musical El Extraño Mundo de Jack, las cuales serán interpretadas por Danny Elfman, compositor de las melodías y de la película y quien también es la voz de Jack Skellington. Adelante. Si te digo que el compositor y actor del Extraño Mundo de Jack, Danny Elfman, se presentará en tierras regias, ¿me creerías? Bueno, pues esto es verdad y posible gracias al Festival Santa Lucía, que estará ofreciendo un show en vivo de este clásico y misterioso musical del icónico Tim Burton. Danny Elfman trabajó de la mano con el director para crear las melodías que participarían en la película. Se identificó tanto con este personaje que Tim Burton le permitió ser la voz de este mismo. Así que además de componer la música, Danny también interpreta al personaje principal de este musical, Jack Skellington. Era muy difícil de entender. Cuando salió, había mucha desentendimiento. Hice tanta presa en el momento y cada jornalista diría, es demasiado asombroso para los niños, ¿verdad? Y yo decía, no, 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 no. Nos escuchamos que Santa Claus se torturó. Y yo decía, no, 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 no. Se ha torturado, no, 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 no. El premiado artista multidisciplinario estará acompañado de la Super Orquesta, la cual se conforma de egresados y maestros de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, combinando el talento extranjero y el local para crear un espectáculo inolvidable. No creo que haya algo diferente sobre el desafío aquí que en cualquier lugar del mundo, aparte de que tenemos una orquesta entusiasta, joven, y no como una orquesta vieja que es fórmula. Así que, para mí, eso no es un desafío, eso es un plus. La cita es en la explanada de los héroes frente a Palacio de Gobierno este 31 de octubre a las 8 de la noche. Además, es completamente gratis, lo que la vuelve una oportunidad única y hallowinesca que no hay que dejar pasar. Para Imagen, Pamela Salinas. Sin duda alguna, un espectáculo que no se debe perder esta noche ahí en la plaza, en la plaza de los héroes, plana de los héroes frente al Palacio de Gobierno. Oiga, le recomiendo si va a salir junto con sus niños a pedir golosinas o travesuras, el famoso Halloween. Bueno, pues a través de las redes sociales han dado a conocer a las autoridades precisamente algunas recomendaciones, principalmente acompañarlos, siempre un adulto junto con ellos, ir agarrados de la mano, ir por la banqueta, no por la calle, revisar los dulces que le están entregando en las casas a aquellas personas que se acercan para darles alguna golosina y sobre todo, y lo más importante, es que lo haga mientras haya luz de día, para que uno ande esta noche y se exponga a este peligro. Tenemos una cita el día de mañana a las 6 de la mañana con Imagen Noticias Monterrey, primera emisión. El día de hoy hemos culminado. En ausencia de mi compañera Brenda Cabazos, estamos el día de mañana con ustedes. Que tengan una excelente tarde. Ánimo y Adelante.